en el lugar donde Odín buscaría. Ahí están, persiguiendo al sol y la luna. Viejos hábitos. Hasta que, mira, se roban la luna. De alguna forma. Atreus. Mira, Hati no tiene nada que perseguir. Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas. No estoy totalmente seguro de quién es, pero alguien llega y rescata la luna, y luego la luna bloquea el sol. Un eclipse total. No he visto uno de esos en cien infiernos. Pero luego persiguen una flecha y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Estamos llegando a eso. Mira, aquí está el Ragnarok. ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Styr. Si va a estar en el Ragnarok, significa que tiene que estar vivo. ¿No crees? Mi miedo. Es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr, y en ese momento confiaba en mí. O eso creía. ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones. Mucho. ¡Espera! Nos vamos a casa. ¡Espera! Tengo algo más que mostrarte. Está justo aquí afuera. Сейчас se parla. ¡Hờ! ¡Hasta! Tire algo más que mostrarte. ¡H meringue franja! ¡Gracias! ¡Basta tuollas! ¿Qué es esto? Todo lo que encontré. Bueno, casi todo. Eso lo fabricó un gigante. ¿Fuiste a Jotunheim de nuevo? No, lo encontré en uno de los otros santuarios. ¿Otros santuarios? ¿Cuántos visitaste? Yo, bueno, creo que todos. Al menos los que aún podía ir en Midgard. No sé lo que es. Pero es importante. Como todo esto. Cuando estaba dentro de uno de los santuarios, vi una imagen de Tyr encarcelado. Pero no pude descifrar dónde. Hay pistas dentro de los demás santuarios. Mencionan humo negro y la tierra sangrante. Pero nunca pudimos descifrar exactamente dónde. Pudimos. Sindri me ha estado ayudando. Mira, yo lo convencí. No, no fue su idea. Solo quería que me cuidara en la espalda. Humo negro. Tierra sangrante. La prisión podría estar en Mosbelheim. Lo dudo. Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales. Pero la tierra sangrante sí suena a una mina. El reino de los enanos, quizás. Svartalheim es una buena suposición. Sus minas escupían humo negro y Odín controló a los enanos por mucho tiempo. ¿Entonces es ahí? Tierra está en algún lugar de Svartalheim, encarcelado en una mina. ¿Y ahora qué? Hogar. Por aquí. Muchacho, incluso si consideramos buscar a Tyr, ¿cómo llegaremos a Svartalheim? Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados. Sindri dijo que tenía un par de ideas. A Sindri le sobran ideas. El suelo está algo agrietado. Hay un atajo por aquí. ¿Qué crees que hay ahí debajo? Ah, destrozar por diversión y beneficio. Me gusta. Miriam, ¿qué escuchaste de la oferta de Odín? ¿Para el muchacho? No mucho. Salieron, pero él nos lo contó. Yo no me preocuparía. ¿Qué hay de lo que no nos dijo? ¿Qué? ¿Recuerdas cuando luchamos contra nuestro primer troll? Lo recuerdo. Perdiste el control. Debemos andar con cuidado, hermano. El peligro acecha. ¿No te importa pelear sin escudo? No es mi primera vez. ¿Qué? Detrás de ti. Václas. 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 Casi en casa. Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Espartal Time, seguro que todo tipo de tiempo que aprovechar... Suficiente. Iremos. ¿En serio? Pero, si no encontramos a Tyr, abandonarás tu búsqueda para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. Kratos. ¡Aquí! ¡Cidre! Lo veo y no lo creo. ¿Eres Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has crecido? Ah... Ah, sí. Bien, vengan conmigo. Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso. Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos. Bien por mí. Después de ustedes, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los nueve reinos y preferiría que así siguiera. No me dirijo a nadie en particular, Kratos. Después del incidente con Thor, pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones hasta que decidan sus próximos movimientos. ¡Casi llegamos! ¡Ah! ¡Ah! Como pueden ver, nos asentamos en el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimblewulter, de la mirada de Odín. Y en verdad no pueden superar la vista si les gustan los vacíos grises y brillantes. Es increíble, Sien. De hecho, tenemos un plan que queremos contarte. Interesante. ¡Pasen! ¡Pasen! Ahora, por favor, límpiense los pies muy bien. Esperaré. No se van a limpiar los pies, ¿no? Bueno, sus habitaciones están allí, la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere un refrigerio? Kratos, ¿refrigerio? No necesito un refrigerio. Lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Svartalfheim para intentar rescatar a Tyr. ¿Tyr? Vivo, quiero decir, eso es... ¿Qué? Está bien, le conté todo. ¿Todo? Ayudaste a mi hijo a desobedecerle. No, yo, yo lo cuidé. En tu lugar, nada arriesgado, todo muy seguro. Que alguien más hable. Lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos. ¿Dijiste que sabías cómo? Sí, así es. Es solo que, es solo que hay, solo hay mucho lodo. Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto, necesitábamos tu ayuda con algo. ¡Oh! Los hermanos Huldra finalmente necesitan los servicios del hombre más inteligente con vida. Es justo eso. Oye, no tan rápido. ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho, ¿qué demonios es eso? Eso es mi hijo. Bueno, por Jansmida, ¿qué demonios le pasó? Está demasiado alto. ¿Y se ve... ¿Así? Te culpo a ti. Entonces, vamos, al menos encontremos algo que le entre. Solo está creciendo, estúpido Bobo. ¿Nunca fuiste extraño en tu juventud? Oye. Supongo que el daño está hecho. Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora si sabes lo que te conviene. Ah, lo está intentando, puedes creerme. Bueno, vamos a preparar los pendejos antes de que se vayan a callejear. Comienza con esto. Bastante raído. ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es importante para mí. Bueno, veré qué puedo hacer. Mientras tanto, ¿qué tal si te presto algo para que te defiendas? Tengo materiales para hacer solamente una pieza en este momento. Tráeme más recursos y veremos qué podemos hacer. Si insistirá en hacerse más alto, será mejor que te acostumbres a traerlo por nuevos ropajes. Encontré algunos objetos que olvidaste. Los arrojé en ese cofre. ¿Qué harías sin mí? Daré un vistazo. Veré mi habitación. Avísale, Sindri, cuando estés listo. Parece que el Fimbulbúlter ha sido duro, bro. Tráiganmela. Necesita algo de amor de Brock. ¿Lo construiste solo? ¿Qué será hoy? Oye, ¿dónde está la armadura que te hice? Las usé. Me rompí las musculosas nalgas forjando cada tipo de peto y hombrera existente. Y ahora aquí estás frente a mí, a un paso de la desnudez. Quizás esta vez... Úsalas con un... Poco más de cuidado, ¿eh? No lo haré. Gracias. Oye, ven a ver. Espero que todo sea de tu agrado. ¿Cómo desbloqueamos los reinos? Solo vamos a necesitar algo del taller. Síganme y asegúrense de traer la cabeza. Entonces, ¿dónde tienen detenido a Tia? Está encarcelado en una mina en algún lugar. Eso es todo lo que sabemos. El reino está lleno de minas, ¿lo sabes? Necesitas ayuda para acotar la búsqueda. ¡Ah! Deberías hablar con Durlin. ¿Quién es Durlin? Es un primo nuestro. Algo como un trabajador de la ciudad en asuntos de seguridad. Debe tener acceso a cualquier información de las minas. Y sé que no es amigo de Odín. Por eso tu madre buscó su ayuda al intentar iniciar una rebelión. ¿Listo? ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía. Un líder rebelde que conoció a mamá. Parece justo lo que necesitamos. Creo que se perdieron el... ¡Tarán! Da igual. Tendré esto listo enseguida. Te veo en la puerta de afuera. ¿Líder rebelde? ¿Turlin? ¡Ja! Eso es enaltecer a un don. Otreus. Muy bien. Te veo afuera, Sindri. ¿Escuchaste eso? Solo necesitamos el bifrost y la cabeza. Brock, te toca manejarla. Entonces, ¿esta es la parte que requiere de mi ayuda? Exactamente. Este dispositivo ha sido fabricado con tus medidas. Te ayudará a tener una mejor vista del problema con esos ojos de bifrost tuyos. Muy bien. ¿Yo controlo esto de alguna forma? Oh, no, 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 no. Esto te mantiene quieto mientras arrojamos esta luz hacia tus ojos. ¡Ah, Sindri! ¡Bastardo desgraciado! Abre. Abre. Ahora. Esperaba no tener que usar las pinzas para párpados. ¡Hazlo! Eso es. Así. ¡Bien! Ahora suelta. Es desagradable. Es nuestra señal. ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy, ya voy! Por los huevos de Hraz, Belger. ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás. Solo necesito ajustar. Listo. Con eso debería bastar. ¿Ves? No hay daño permanente. Yo te haré un daño permanente, maldito. Kratos, lánzame hacia él. Cuernos por delante. ¡Oh, no aguantas una broma, vieja cabra! El Bifrost está descompuesto. Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Ligdrasil, ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol Bifrost. También se usó para dar luz. De acuerdo. Buena idea. Algo se me ocurrirá. Pero primero, ven a ver. Deja que te muestre cómo funciona. De acuerdo. Apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha. Luego, concéntrate. Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidebelir. Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna. ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible. Supongo que puede que haya cambiado, pero en mi experiencia... ¿Quieres venir con nosotros? Ah, puede que vaya. Pero los humedales están... húmedos. Y las sombras están por doquier. Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes. Pero buena suerte. Gracias. Espera. Dije buena suerte. ¿Sientes eso? ¿Qué es eso, muchacho? De todo. De todo. Está caliente. Probablemente podemos usar este bote. Si lo conseguimos gratis. Cuidado, muchacho. ¿Por qué van tan rápido? ¡Lado derecho, padre! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Veo que ya empezamos con ánimos. Atreus, bajaste tu guardia. Aunque... Todavía no puedo creer que mamá haya liderado toda una rebelión aquí. Contra Odín. Y nunca haya hablado de ello. El hecho de que no saliera bien, podría ser la razón. Lo que hacía tu madre antes de conocernos, era asunto suyo. ¿Alguna vez preguntaste? Ojos en el agua. Hay algunos recursos. Si nunca le preguntaste a mamá sobre lo que solía hacer, ¿de qué hablaron cuando se conocieron? ¿Qué dijiste? Mujer, vigila la casa. Yo iré a pescar al río. ¿Y luego te fuiste por cinco días? No. Tu madre era mucho mejor en la pesca que yo. Ah, ¿biste eso? Esa rueda está bloqueando el canal. Imagino que si la haces girar, podemos pasar por el medio. Así que esto ya me lo me da, ¿eh? Bastante exacto. Es una ciénaga. El olor hace que me ardan los ojos. Sabes, es un poco más potente que la última vez que lo visité, ahora que lo mencionas. Parece que el camino continúa al otro lado de este geyser. No, 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 no. Si estuviéramos en Midgard, esa agua se congelaría en un segundo. No, 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 no. Hermano, ¿crees que congelarlo funcionaría? ¿Y si usas tu hacha? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Obetivo derribado! ¡Cuidado detrás de mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Suscríbete! 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 Bien, debe haber forma de hacer girar la rueda desde aquí. Oye, oye, al menos avisa si estoy a punto de besar un trasero. El suelo. ¿Fue un terremoto? Una casualidad ocasional, pero no inédita el usuario. Con toda la minería aquí, la tierra debe estar un poco molesta. Oh, vaya, buen trabajo bajándola justo donde la necesitábamos. Me estaba pensando, ¿cómo hace tanto calor? Quizá no es que el frío no haya llegado a ver aquí, sino que tal vez es diferente en Espartelheim. Sí, muchacho. Pimbulbúlter no golpea a todos los reinos de la misma manera. Es raro que el Pimbulbúlter no siempre convierta todo en invierno. En Midgard, sí. Pero como puedes ver, los efectos aquí parecen mucho más de naturaleza gaseosa. Mira los géiseres. Siente el mencionado aroma. Estos efectos estaban presentes antes en alguna forma, pero ahora hay una nueva extremidad en ellos. Estos efectos están presentes antes. Estos efectos están presentes antes, ¿qué haces? Sabandiga a la izquierda. Sabandiga a la izquierda. Cuidado a la derecha. ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¿Taparon esos geyser? Creo que tenemos que hacer que la rueda se ponga, pero hay poca agua. ¡Suscríbete al canal! Uff, esas cosas están por doquier hay no dischazo 24 24 Si los enanos de este reino son como Brod o Ingrid, es difícil imaginarlos del lado de Odín Bueno, muchas veces la gente está ciega a todo lo que no sea su interés inmediato Odín les ofreció seguridad y desafiarlo puede ser bastante peligroso Tal vez solo necesiten un par de dioses que vengan y le lleven la batalla Atreus, no estamos aquí por eso Solo bromeaba La guerra no es una broma, especialmente hablando de dioses Parece, Atreus, que intentas reclutar a Tyr como tu aliado para la guerra Yo solo intento que tengamos opciones Sigamos avanzando Me alegra que estemos aquí, explorando un nuevo reino Quizás podríamos intentar disfrutar del calor, ¿no? Parece que debemos encontrar una forma de abrir esa puerta para llegar a Nidevelir Hermano, mira, ese extraño bribón volvió a salir de la tierra Es muy rápida Entonces, ¿cómo la atrapamos? Por el flanco, ataca por detrás Bien No, 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 no ¡Suscríbete! A medio camino, debe haber otra cadena para bajar el resto de la puerta. Mira, hay una cadena de la que podemos tirar. ¡Está agarrada la pared! ¡Debemos arribarla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde desaparece Hezer desde aquí? Oh, creo que lo entiendo Si congelas el GSR la presión hará girar la rueda No, 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 no El bloque se viene abajo Aún así debemos tirar de la otra cadena ¿Pero cómo llegaremos ahí? No, 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 no ¿Hay algo más que podamos golpear? No, 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 no No, 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 no ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? No, 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 Nada mal. ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? ¿Puedes ver algo desde ese bloque? Muchacho, si me permites, ¿qué exactamente esperas aprender de Tyr? Bueno, como dije, esperaba que pudiera contarme algo sobre Loki. También me gustaría escuchar algunas de sus historias. Viajar a otras tierras, cosas gigantes y... Tal vez sobre cómo era pelear en su día. Solo por la historia, obviamente. La historia. Tal vez sobre cómo era pelear en su día. Solo por la historia, obviamente. La historia. Esperemos que Tyr esté de humor para conversar después de haber estado encarcelado por tanto tiempo. No todos los prisioneros de Odín son tan encantadores y locuaces como yo. No hay pruebas de que Tyr esté realmente aquí. Sí. Sí. Ese terremoto de antes, ¿crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas tienden a ser impredecibles. Si los géiseres y el olor aquí son peores por culpa de Fimble Wulter, quizás los terremotos también lo sean. Sí, puede que tengas razón, muchacho. Otreos, mira al frente. Vaya, esto sí es una ciudad. Bienvenidos a Nida Belia Caramanos. ¡Ey, enanos! ¡Puta! ¡Oh! Están, ah... huyendo. Una alarma. Solo haría sonar una alarma como esa si aún tuviera mi cuerpo y sintiera que me están desprendiendo de él. ¿Por qué hacen eso por nosotros? Tienen miedo. Me temo que sin duda es una alarma. ¿Por qué se esconden? Alerta. ¡Alerta! ¡Ey! ¿Podemos hablar un... No queremos problemas, por favor. No serán de ayuda, eso es seguro. Será mejor que hallemos solos la taberna que mencionó Sindri. Y ojalá nos dejen entrar. ¿Es una estatua de Odín? ¿Deben adorarlo mucho aquí? O temerle. ¡Sindri! ¡Hola! Te regresaría tu sorpresa, pero ya sabía que estarías aquí. Tengo algo para ti. ¿Qué pasa, enano? Me alegra haber vuelto aquí al menos una vez antes del Ragnarok. Ay, si estos adoquines pudieran hablar. Entonces tendrían bocas. Sucias y asquerosas bocas. ¿Te importa si veo tu arco? Uy, hace tiempo que deberían sustituirte. Aprovechar la sensibilidad estructura. ¡Au! De ciertos materiales a las vibraciones sónicas es algo... Ah, que he querido probar desde hace tiempo. Gracias por... probar finalmente. ¿Qué será esta vez? Paciencia. Me parece que es mejor ver esto. ¡Oh, en acción! Allí. Apunta esa puerta de ahí. Pero antes de soltar... Di... Skiafa. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Durlin. Sindri, ¿tienes idea de dónde está la caverna? Tengo pinta de haber estado en una taberna mugrienta. Aunque la alcantarilla por la que acabas de abrir un agujero parece prometedora para ti, debería llevar al otro lado de la ciudad. No es como que puedas abrir otras puertas aquí. ¿En qué puedo ayudarles? Atreun, por aquí. Buena suerte. Parece que Nidebel irá hasta bajo confinamiento por nosotros. Los forasteros no son bienvenidos. Los forasteros no son bienvenidos. La taberna debe estar en algún lugar por aquí. Quizá podamos tocar puertas y pedir direcciones. Creo que necesitamos un equipo especial para usarlo. Ah, sigamos avanzando. Parece ser un artefacto de la resistencia enana. Una bomba de fuego de la jefa de la propaganda anti-Odine en la rebelión de... ¡No! Tenía un ingenio muy cer... Hasta que cambió por métodos de resistencia menos sutiles. A Brock podría interesarle recuperarlos. Mejor que estén en sus manos que en la intemperie. Creo que veo algo. ¿Podrías... ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Entonces este encierro, verdad, es por nosotros? Oh, sí. El control de Odín es tan fuerte que cualquier forastero se considera una amenaza. Por donde lo vea, suena algo típico de Odín. Eso le perteneció a uno de los rebeldes, ¿verdad? Hasta la próxima. Esto se ve prometedor, ¿no? No parece una casa. Si está aquí, tal vez yo debería hablar con él. Tú. Bueno, no queremos intimidarlo. Eres alto como un árbol y tú llevas una cabeza cercenada contigo. Ahem. Faltaba más. Aunque tienes razón. ¿Crees que sea él? ¿Hola? Tengan cuidado. Aparentemente hay intrusos merodeando. Oh, somos nosotros, creo. Eh, bueno. Si planean matarme, al menos déjenme terminar esta canción. Esa alarma estaba justo en la nota perfecta. Solo buscamos a un amigo nuestro. Llamado Durlin. Bueno, ambos sabemos que eso no es cierto. Durlin ya no tiene amigos. Pero si es lo único que quieren, vayan por esa parte de atrás y verán la oficina de seguridad, justo frente al río. Pero no causen problemas para el resto de nosotros. Y mientras viajas por este reino, quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza. ¿Qué desastre? Adiós, hermano. Quisiera escuchar de este desastre. Las plataformas en la bahía. ¿Por qué no le preguntas al cráneo arrogante? Cabeza, tengo piel. Pero tiene razón. Cometí un error. Yo haré que la cerremos. Lo siento, una cosa más. Aunque estos son regalos que les doy, así que no debería lamentarme y ustedes deberían agradecerme. Pero bueno, tengan cuidado, ¿sí? Cuánta belleza. Gracias, Henry. Sí, es una belleza, ¿no? También es muy útil. Con esto podrás encontrar cualquier cosa que desee tu corazón. ¿De verdad? Mientras tu corazón desee las ubicaciones que tú y tu padre decidan y planeen viajar juntos, entonces sí. Es una brújula. Ah, pero una brújula hermosa. Ahora vete deprisa. Ah, pero una brújula. Ah, pero una brújula. No puede estar lejos. Vaya, antes, Henry... ...entendió que Durlin era una especie de líder de la rebelión. No parece que nadie lo está siguiendo. Era es la palabra clave aquí, hermanito. Lecce de mí. Iistle de mí. Ah, pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si tienes tiempo, están en la bahía justo después de este túnel. Gracias por ver el video. ¿Entonces vamos con Durlin? Tiene sentido. Podemos explorar las plataformas después. ¿Esta es la oficina de seguridad? Bueno, ese cartel que está a un pelo de un golpe en la cabeza... ...ciertamente da esa idea. ¿Estamos buscando a Durlin? ¿Tienen una cita? Ah, ¿no? ¿Alguien alguna vez tuvo una cita aquí? ¿Estás aquí para cobrar algo? ¿Piensas que andar con la cabeza en tu cadera me va a asustar tanto... ...como para que apruebe la propuesta de aumento de Esrid? Buscamos a un prisionero de Odín. Está prisionero en una mina en alguna parte. Unos amigos dijeron que podrías ayudar... ...¿Dónde? También le cortaste la cabeza con eso, ¿no? Era mi esposa. Sina y yo... ...nos preguntábamos dónde se había ido cuando nuestro pequeño golpe falló. ¿Falló? Ya, ya, ya. Falló. Faye está muerta. Los mejores lo están. Los que quedaron vivos deben pagar el precio. Temo que no puedo ayudarlos con el problema de su prisionero. Pero, ¿podría tener respuestas sobre cómo detener a Odín? Y liberar a Svartalfheim de los Eysir. Ya no estoy en el plan de hacer enojar al padre de todo. Antes de irte... Antes de irte... Toma esto. ¿Qué es esto? Una multa. Violación del código de higiene por transportar de forma inadecuada una cabeza podrida. Dos sanciones por mencionar el nombre del padre de todo. Y, eh... Por desordenar mi escritorio. ¿Una multa? Páguenla cuando puedas, ¿eh? Salgan de mi oficina. Hey, hola. ¿Qué parte de vete de mi oficina no entiendes? ¿Dijiste que su nombre era Asena? ¿Qué parte de vete de mi oficina no entiendes? Oh... ¿Seguro? Gracias. Supongo. Hey, esto no es una multa. Ahora no. Hay enemigos. Adelante. ¡Eso les enseñará! ¡Están ganando a los enemigos! ¡Queremos aliviarles! ¡Gracias! ¡Veneno! ¡Lado derecho! ¡Cuidado! ¡Lado izquierdo! ¡Veneno! 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 ¡Detrás de ti, veneno! ¡Veneno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Teneno, lado izquierdo! ¡Gracias! ¡El último! ¡Gracias! Bueno... Como estaba diciendo, creo que Durlin escribió las indicaciones. El enano nos dio un mapa. Algo así. ¿Sentiste su olor? Pero parece que lleva una mina que está atrás de esa montaña. ¡Ah! ¡Tyr! Igual Durlin nos ayudó. No todos usan hachas y flechas para pelear. ¡Yafa! Parece que eso podría llevarnos hasta la cima de la montaña. Quizás podamos ver una mina allí arriba. ¡Ah! No hay nada como un viaje en tren enano. ¡Que está allá! ¡Deja! ¡Ja! ¡Hajindal! Ese es un nombre que no extraño oír. Nadie lo había dicho . Hasta ahora. Durlin! No tenía que decirlo hermano, lo tenía plasmado en su cara. O bueno, plasmado a fuego. En su cabeza. ¿Lo plasmaron con fuego en la cabeza de Durlin? Y la rebelión fallida garantiza una retribución rápida y permanente. ¿Es uno de los Capitanes de Odina? Sí, y era el portador de Jalahor. Era un verdadero creyente. Hay pocas cosas tan peligrosas en un hombre como la falta de dudas. Parece que ya llegamos. Vamos. Por aquí. Puedo ver otro tren. Busquemos una forma de llegar hasta allí. Quizás encontrar a Tyr sea nuestra mejor protección. Parece que Odino quería que lo encontráramos. Cuando Tyr esté libre y vuelva a ser el dios de la guerra, Odino tendrá tiempo de preocuparse por nosotros. Si esa es la guerra que debe pelear, la tendrá. ¿Una bomba? Inactiva, pero sí. Probablemente una que le pertenecía a Bari, el enano, constructor del Gran Salón Lear. ¿Una bomba? ¡Vaya! ¿Eso es un Drekki? ¿Qué pasó aquí? Ten cuidado. Me pregunto si murió. Sí. Definitivamente murió. Me pregunto si… ¡Padre, cuidado! ¡Otraos! ¡Quieta! ¡Sufriste. ¡Vamos! ¡Sufriste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atreus! ¡Mito! ¡Tu cuchillo! ¡Juntos! De eso estuvo difícil. Mantente en guardia. Podría haber otros. Mantente en guardia. Podría haber otros. ¡No! ¡Vamos a la entrada! ¡No! 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 ¿Crees que ese Drake es el que mató al primero que hallamos? Tú a los dos. Ahí abajo. Puedo ver una mina. Debe ser la que Durlin mencionó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vienen por el lado de ellos! Las abandijas siguen saliendo de ese pilar. Parece un nido. ¡Detrás de ti, hermano! Si destruyes el nido, quizá dejen de aparecer. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Parece que tenemos que volver a encaminarlo. ¡Vaya, esta cosa es pequeña. Bueno, hay que ir a la izquierda. ¡Espera! ¡A mi izquierda! Esperemos que sea todo. ¿Sigue así? Estamos tan cerca. Un poco más a la izquierda. ¡Sí! ¡Eso es todo! Segunda ronda. ¡Aquí vamos! Un día de Kraken te dio una piedra. ¿Kraken? Oh, ah, Sena. Sí, está cubierta de algas. Estaba pensando que podríamos mostrársela a Brook y Sindri cuando volvamos. Ten. Bien, vinimos aquí en busca de Tyr porque no confiamos en Odín, ¿verdad? Si lo piensas bien, la queda podría... ¡Ay, no! ¡A tu izquierda! ¡Tu derecha! ¡Abreus, busca el freno para detener el tren. Debe ser algún tipo de palanca. ¡Esa es! ¡Ah! ¡El freno se atoró! ¡Sigue intentando, hermanito! ¡Madre! ¡Detén el tren! ¡Creo que está a punto de... ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Arriba! ¡Madre! ¡Un tren! ¡No puedo creer que es sobre él! ¡Es en serio...! ¡Detrás de ti...! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja! ¡Y dessa! ¡Ja! ¡加入! ¡Ya! ¡ Navalabí muy bien! ¡Gracias! ¡Veneno, lado izquierdo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Fierta! ¡Veneno, lado izquierdo! 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 ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Qué boca sucia tuviste en el tren, chico! Fue solo una palabra. Hoy muchas peores de Bird. La palabra no importa. Perdiste el control. ¡Nos estábamos cayendo por el aire! Pensé que íbamos a morir. ¿Realmente quieres que esa sea tu última palabra? No. En tiempos de crisis, el pánico no ayuda en nada. Aprovechalo. Úsalo a tu favor. ¡Mira el piso! — Señoras y Spider-Ange… ¡ woooo! —¡ HOLY Siempre te debe frustrating about this way! Mira el piso. Son huellas. Deben que ir hacia la mina. Ven a mover. Pero parece que lo comienza el punto de agua de ese volumen. Parece que el agua activa la grúa que mantiene la carga arriba. Hermano, ¿crees que congelarlos detendrá el agua? Espero que puedas lograr ese salto. Es otra de esas cosas de madera. Me pregunto cómo se les ocurrieron estas cosas a los enanos. Sí, debe ser el gran motivador de la conveniencia. ¿Por qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que las cosas húmedas lo hagan por ti? Espero que tires de aquí. Atreus, buscamos información. Lo sé. Deja de actuar como si quisiera empezar una guerra. Sin embargo, no dices lo contrario. Hermanos, quizás podríamos terminar con esto, ¿no? Tú levantas de tu lado y yo levanto del mío. Es más pesado de lo que pensé. Gracias. Digamos adelante. Parece que encontramos la entrada a la mina de Durlin. Tengo algo más para ustedes. ¡Cendry! ¿Qué es eso? Como en este momento no tienes una fuente de luz, lo siento. Y no hay forma de ver los horrores que acechan en la oscuridad. Esto no servirá. Bueno, ahora vuelve a tu exploración. Vete. Gracias, Indry. Oye, espera. ¿A qué te refieres con horrores nunca vistos? ¡Atención! ¡Está ganada la pared! ¡Debemos derribarla! ¡Ciapa! ¡Por la derecha, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ciapa! ¡Depa! ¡Depa! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Por aquí. Por aquí. Creo que también escucho el agua. Despacio, Atreus. Cuidado. Mantente alerta. Bueno, creo que encontré de dónde vienen esas sabanditas. Los tendrás encima rápido. Mantente cerca. ¡Por la derecha, hermano! ¡Y siguen llegando! Es una Bergstra. Produciendo sabandijas como si no hubiese un mañana. ¡Así se da para ello! ¡Izquierda! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Masco derecho! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Invierda! ¡Invierda! ¡Oh! ¡Esa cosa era asquerosa! ¡Oh! El olor que dejan esas cosas es muy asqueroso. Una pequeña consecuencia por invadir su hogar. Sigamos adelante. Perdón, dijiste que no lo hiciera, pero no puedo dejar de pensar en esto. Pasamos mucho tiempo peleando contra cosas malas. Y no entiendo por qué no hacerlo junto a Tyr. No lo conocemos. Vimos sus santuarios. Es un líder. Se enfrentó a Odín cuando nadie más se animaba. Si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría de nuevo? Imágenes de un pasado lejano que no cuentan la historia completa. Hay una puerta. Una vez que salgamos de aquí, busquemos a Tyr. Tiene que andar cerca. No. Puedo evitar sentir que te enojaste conmigo o algo así. Desde que fuimos a Svartalheim, criticaste cada una de mis acciones. Si desconfías de mi liderazgo, solo debes decirlo. No se está cuestionando tu capacidad. Bien. ¿Pero eso qué significa? Considera tu intención. ¡Wow! Este lugar es enorme. Habrá llevado años construirlo. Otra puerta. Tendremos que revisarla también. Mis instrucciones de Turlin no especifican cuál. No. Estamos solos aquí. Sobre mi intención, busco ayudar al dios de la guerra. A detener a Odín. Lo que significa liberarlo de la prisión en la que se encuentre en este momento. Prepárense, amigos. ¿Sindri? Y tengan cuidado al salir de ahí. Un paso a la vez. Hay clavos suyos y oxidados por todos lados. ¿Sindri? ¿Sindri?